Fíjate, bueno, te no te observes porque aquí está toda la energía y la fuerza femenina de los caminos. Tienes a dos mujeres que te coordinan 11 de las secretarías más importantes, son dos mujeres. Tienes una mujer que revivió la cultura, que andaba medio muerta. Y tienes a dos grandes que te coordinan desde el campo y el turismo. Alguien que puso a la mujer al centro de este gobierno, del Estado y del centro. Tienes una que trabaja a atravesar la abundancia y la apertura del paso. Y la más cercana a ti, la que te aconseja, es mujer. Entonces quiero que nos veas, nos observes a todas las mujeres. Esta es la fuerza de la mano. Yo lo sé. ¿Qué más les digo? Pues vamos a decir más. ¿Cuántos ustedes? El dios de papá, nadie escucha. Querido Marlava, querido Marlava. El día de hoy, 8 de marzo, donde se conmemora la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad, reconociendo y visibilizando los logros que han sido motivo de muchas luchas de muchas mujeres antes que nosotras. Hoy queremos contigo, refrendar como equipo, secretarias y coordinadoras de tu gabinete, este gran reto para hacer de este gobierno un ejemplo de políticas públicas transversales. Y garantizar los derechos humanos para las niñas, las jóvenes y las mujeres en Jalisco. Y es que los derechos humanos funcionan como la vacunación. Solo si tú los tienes todos, yo también estoy protegida. Solo si todas estamos protegidas, la gente y la comunidad no están. La búsqueda de igualdad sustantiva anhelan lo mismo para aquellos a quienes no conocemos que para la gente a quien más amamos. Felicidad, sentidumbre, dignidad, seguridad, libertad y derechos para hacer lo que queramos con nuestras vidas, siendo felices con la gente que queremos ser. Si algo ha venido enseñando la pandemia es que para las cosas que realmente valen la pena en la vida, solo si ganamos todas y todas puede ganar una, puede ganar una. Que en las razones de los otros y de las otras encontramos nuestras propias razones. Que en las necesidades de la otra y del otro encontramos las razones para mantener viva la esperanza y para hacer lo posible para que todas las personas puedan disfrutar todos los derechos cada día de su vida. Deseamos de corazón que esta antiria y su color morado, que simboliza la lucha histórica de las mujeres por la igualdad y la no violencia, aviance el compromiso que tienes y tenemos con la construcción de una vida justa, libre y digna para todas y para todos. Muchas gracias. ¿Qué te gusta decir eso? Que las aprecio mucho, que las admiro mucho, que son el mejor ejemplo de lo que las mujeres representan en este estado. Que soy cada una y la confianza que les tengo y la admiración de ustedes, la gente que hay por ustedes. Me animo. Obras son amores y no buenas que son las mujeres. O sea.